¡Suscríbete al canal! 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 El árbitro Espinosa no entendió que hubo tiros de esquina Ha marcado saque de meta entonces Que corresponda al conjunto de Torito Esa era la queja de la hinchada de Newell Igual saca ahora el jugador número 5 Julio Álvarez, pelota que va teniendo otra vez el equipo de Newell A través de Jiménez, arranca Jiménez Pone ahí el jugador Emanuel Álvarez, la tiene Skagli Ahora viene apurando entre el jugador Skagli El jugador Armida, ya recibe Milanesi sobre el sector izquierdo Está solo Milanesi, juega para el jugador Messi Messi para Milanesi, otra vez para Messi Se viene primero, le pegó Messi, tapa a Vigarra, le queda Jiménez Volvió a tapar el arquero Vigarra Impresionante el arquero de Torito Y lo tuvo allí un solbois de Rosario para el primer gol El remate fue primeramente del jugador Messi Luego del muy buen pase del jugador Milanesio La atenta tapada de Vigarra Y allí el rebote le quedaba para Jiménez Otra vez en doble oportunidad el arquero Vigarra Evita la primera caída de Subaya, esto sigue 0 a 0 Se venía Monti cuando lo tomaron Hay tiro libre que corresponde al equipo de Torito Hasta ahora esa fue la jugada más clara de Neuls La jugada más clara de Torito fue cerca de los 5 minutos a través de Barrera Viene el remate de Julio Álvarez Cabezazo en el área de Neuls La viene buscando el jugador Barrera Entrega hacia atrás, la deja salir El arquero Juan Cruz, Leguizamón Va a sacar desde el arco Leguizamón para el conjunto de Neuls Sacando el arquero, pelota que va pegando a los Jiménez La busca el jugador Messi, va marcando a Álvarez La va sacando Julio Álvarez con un sombrerito Que viene interceptando el jugador Escaglia Escaglia ya juega para Messi, pelota que se pierde por el costado Abrazaque de mano que corresponde al equipo de Torito Ya hizo el lateral Julio Álvarez Viene recibiendo el jugador Armida Toca para Monti, viene marcando Escaglia La pelota queda en poder del conjunto rojo y negro Cuando el árbitro estaba sancionando una falta Tiro libre que corresponde al equipo de Neuls Les volvemos a recordar que esta es la categoría 1987 En esta segunda fecha de las finales de la Liga Rosarina Están jugando Neuls Obois de Rosario A Y el equipo de Torito Neuls quedó libre en la primera jornada En la cual se enfrentaron Central Córdoba de Rosario Y el equipo de Torito Que igualaron en su primer partido Este es el segundo y último partido de Torito En el triangular final Mientras que es el primer partido del conjunto de Neuls Ahí va sacando Vigarra, pelota que ya viene jugada para Barrera Se viene de contragolpe el equipo de Torito Le pegó la Arco Armida Tapa el arquero Leguizamón, ahí va buscando a Barrera Vuelve a controlar Leguizamón Cuando apuraba el conjunto de Torito En búsqueda de abrir el marcador Va cortando al jugador Álvarez Tiene la pelota el jugador Correa Levanta hacia el medio del campo Va buscando Jiménez Jiménez entrega para el jugador Escaglia Ahí tiene la pelota el número 5 Viene marcando bien el jugador de Torito Que ya entregó para el jugador Hermida Hace rebotar la pelota en Jiménez El lateral corresponde al conjunto de Torito El árbitro dice que no Que el lateral favorece el equipo de Neuls Ya se va bien adelantando En el campo de juego El jugador Correa Pero el árbitro ha marcado un tiro libre Que ya ejecutó Correa Que ya viene dominando el jugador Monti Que ya viene recibiendo el jugador Álvarez Toca la pelota para Barrera Si viene Barrera Va enganchando justo el jugador Correa Va sacando la pelota hacia delante el 4 Va interceptándose el jugador Monti Arranca Monti sobre el sector derecho Buena jugada del 7 Si viene Monti va colocándose al centro Pelota que está en el cuerpo del jugador Escaglia Y tiro de esquina Sobre el sector derecho Que favorece el equipo de Torito Suena el cibato del árbitro Llega al centro del jugador de Torito Viene buscando la pelota el jugador Armida También Segovia Vamos a ver quién llega primero Está enganchando hasta ahora el jugador Segovia Se arroja al suelo para tocar hacia delante La pelota no ha salido Dice el árbitro Ahora sí el lateral Corresponde en conjunto del parque Independencia Haciendo la tela el jugador Milanes Se entregaba para Messi Messi descarga de cabeza en el jugador Jiménez Pone fuerte Segovia Tras el rebote la tiene el jugador Messi Arranca Messi Buen enganche del 10 Le quiere pegar el arco No toca para Jiménez Si viene Jiménez tocando otra vez para Messi Marcaba justo el jugador Julio Álvarez Hay tiro de esquina Sandro me podés recordar los suplentes del equipo de Newells Cómo no Seis Rosso Once Grigini Nueve Rovira Y con el ocho Casanova Los suplentes del conjunto de Torito Ahora Dos Pérez Y seis Los Giudice Ya viene la pelota jugada Sobre el sector izquierdo Para Armida Se entrega para el jugador Barrera Arranca Barrera Buen enganche del 10 Le pegó el arco Tapa el Eguizamón Vuelve a contener esa pelota El arquero de Newells Se entregó para Messi Messi descarga en el jugador Correa Correa otra vez entrega para Messi Viene marcando el jugador Del conjunto de Torito Manuel Álvarez Se viene otra vez el conjunto de Torito Le pega el arco Monti La pelota cruza todo el área Del conjunto de Newells Sale por línea de fondo El saque de meta Corresponde al equipo del parque Y qué parejo que está el partido Porque Newells Se domina la mitad de cancha Pero el equipo de Torito Está llegando más En esta primera etapa Y se viene con la pelota El jugador Skagli Ya tocó para Jiménez Cae al suelo Número 7 El lateral corresponde Al equipo de Torito Bastando el lateral El jugador Emanuel Álvarez Pelota que vino jugada para Barrera Había infracción del jugador Correa Tiro libre Que favorece al equipo de Torito Se viene adelantando El jugador Segovia Para entrarle ese balón El tiro libre es directo Está en el campo de Torito La pelota Vendrá el remate de Segovia Pelotazo de Segovia Va interceptándose el jugador Número 11 Hermida Gira Hermida Tira al centro Hermida Pelota queda en el cuerpo de Correa Le pega Hermida Atención Gol 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 De Torito Que observar La apertura del marcador Para el sector izquierdo Se venía allí El jugador Hermida Quien tiraba a centro Alcanzaba a manotear El arquero Juan Cruz Le Guizamón Desde aquí parece apreciar Que rebotaba En el jugador Mariano Miró Y esa pelota Se introduce al fondo De la red De esta manera Entonces Torito Llega a la apertura Del marcador Está ganando en esta primera etapa Por 1 a 0 El balón campo de Torito Se ven al cibato del árbitro Viene el remate del jugador Segovia Va interceptándose el jugador de Torito Es el número 11 Hermida Atención Viene colocando el centro El jugador Hermida La pelota Gol 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 De Torito Apareció el número 11 Hermida Sobre el sector izquierdo Desbordó bien Colocó ese centro Que finalmente Se introdujo en el fondo De la red Del arco de Newell Está arriba Está en ventaja Conjunto de Torito Gana por 1 a 0 Ahora Buena jugada Del número 11 Hermida El gol No sabemos si fue en contra Parece que sí La pelota Parecía dar en el cuerpo De Miró Está arriba Al conjunto de Torito Que importa si fue en contra Lo metió Hermida Gana el conjunto de Torito Por 1 a 0 Y le está ganando Nada más y nada menos Que al equipo de Newell Vamos a ver Cuál es la respuesta Del equipo de Newell Y de Rosario Quien parecía En los primeros En el comienzo del partido Parecía Estar más cerca De la apertura Del marcador Ahora un balde de agua fría Y se viene El equipo de Torito Y viene marcando El jugador Miró Que se viene Mandando el equipo arriba Y falta sobre Messi Tiro libre Que corresponde El conjunto de Newell De entrar alza pelota Seguramente El número 10 Messi Para el conjunto de Newell Ahí está acomodando La pelota El número 10 Messi Cerca de él Está en Ecuador Milanesio Suena el chibato del árbitro Viene el toque Para Ecuador Messi Devolución nuevamente Para Milanesio Arranca Milanesio Sobre el sector izquierdo Viene mandándose a centro Pelota que se pierde Por línea de fondo El saque de meta Corresponde al equipo De Torito Va a sacar el arquero Vigarra Pelota que ya vino jugada Posición del jugador Barrera Arranca Barrera Marca Correa Le queda la pelota Jiménez Se viene para el empate El equipo de Newells Tapa Vigarra Se remate de Jiménez Buena contención Del arquero de Torito Que ya sale Tocando sobre el sector derecho Ahora arranca con la pelota Dominada El jugador Armida Va tocando para Barrera Atención Esta Barrera Para el segundo Le pegó Barrera Gol 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 De Torito Y Torito llegó A la segunda conquista Luego de un pase Allí Del jugador Armida Para Barrera Una definición Bárbara Al primer palo Cansó a manotear El arquero Le guisamón Pero igualmente Se introdujo Ese balón Al fondo De la red Entonces El jugador Barrera Le da la segunda conquista Al equipo de Torito Que gana por 2 a 0 En este primer tiempo Que ya sale tocando Sobre el sector derecho Ahí tiene la pelota El cuadro Armida Arranca Armida Va tocando la pelota Para Barrera Atención Le pega Barrera Gol 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 de Torito Apareció 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 el número 10 Barrera Para tirar las diferencias En favor del equipo De Torito Ahora Torito Le gana al equipo De Parque Independencia Por 2 tantos Contra 0 El autor del segundo gol Si fue de un jugador De Torito El segundo gol Lo marcó el número 10 Barrera Torito le está ganando A Newles Por 2 tantos Contra 0 Que va buscando El descuento Ahora en esta jugada Llega al centro De Jiménez Centro al primer palo Gana de cabeza Messi Ahí saque de meta Que corresponde al conjunto De Torito Todo esto pasa A los 14 minutos Del primer tiempo Va sacando Vigarra Domina el cuadro Hermida Pone fuerte Ecuador Barrera Se queda con la pelota Ese jugador Correa Quien se venía Sobre el sector derecho Cuando el árbitro Hace detener el encuentro Para que sea asistido El jugador Número 11 Hermida Al Movediz Hermida En el equipo de Torito Ya se va retirando De campo De juego El técnico Quique Alarcón Del conjunto De Torito El árbitro Espinosa Va realizando el pique Gana el jugador Segovia La tiene Hermida Engancha Hermida Deja dos en el camino Sigue el once Con la pelota Entrega para Correa Va sacando la pelota El defensor De Número Solvés de Rosario La tiene la pelota Dominada en sus manos El arquero Vigarra Vuelve a jugar la pelota Sobre el sector izquierdo La vuelve a buscar Ecuador Barrera Intenta hacer un taco La deja salir El jugador Correa El saque de costado Corresponde al equipo de Número Va tocando a Jiménez Hacia el medio Buscando a Messi Viene marcando El jugador Monti Cuando el árbitro Espinosa Está marcando el final De este primer tiempo Gana Torito Por dos tantos Contra cero Y ya está todo listo Para el comienzo De la segunda etapa Ya te voy a confirmar Miguel Si han habido variantes En algunos de los dos equipos Yo creo que sí Ya te voy a confirmar Vamos a ver Cuál es la respuesta Del equipo De Torito A ver si puede aguantar El resultado Yo creo que le va a ser Un poco difícil Aguantar la carga Del conjunto de Ñull ¿No? Esto sigue dos a cero En el combinado De Ñull Salvois de Rosario Ingresó al lugar Del jugador Correa Con la casaca número once El jugador Grigini A quien yo veo Dentro del terreno de juego Ya te voy a confirmar Miguel Si ha habido Alguna otra variante Gracias Andro Vamos a meternos A relatar entonces El segundo tiempo Viene el remate Ahí del jugador Hermida Alcansa a tocar El arquero Leguizamontis Espinosa Ha sancionado Tiro de esquina Sobre el sector derecho Que corresponde Al equipo de Torito Ahí acomoda La pelota El jugador Barrera Llega al centro De Barrera Centro que se va cerrando Al primer palo La viene sacando El jugador Escaglia La pelota sigue Que estando en poder De Newell Van tocando para Messi Viene marcando En ese sector Julio Álvarez El saque de meta Corresponde al conjunto De Torito Va sacando Leguizamont Pelota que viene jugado Para el número once Grigini Se viene Grigini Sobre el sector derecho Entreca para Ecuador Jiménez El árbitro Espinosa Ha marcado la falta Sobre Grigini El tiro libre Corresponde al equipo De Newell Y va ahí Muy tranquilo El número diez Messi El dueño De todas las pelotas Parada en el conjunto Del parque Bueno ahí vemos Otra variante En el conjunto Del equipo Leproso Se ha retirado Con el número tres Milanesio Ingresado con el número seis El jugador Rosso Suena Si basta el árbitro Viene remate de Escaglia Finalmente saca de cabeza El jugador Monti Completa el jugador Número once Del conjunto De Torito Era el jugador Hermida Cuando se viene sacando La pelota El arquero Leguizamont Pelota que en el cuerpo De Escaglia Que quilombo Se hace en la defensa De Ñull Cada vez que apure El equipo de Torito El lateral Favorecía El equipo del parque Dice el árbitro Espinosa Por eso que va a sacar Rosso Para el conjunto Del parque Es que Ñull Está obligado A ir a buscar El partido Y está expuesto Al contragolpe Corre el riesgo El equipo de Ñull De que Torito Pueda liquidar el partido Pero sí o sí Tiene que ir a buscar El descuento Y por supuesto Buscar la igualdad Viene el saque De manos Del cuadro Rosso Cabezazo de Messi Buscando en medio A Jiménez Viene interceptándose Manuel Álvarez Completa Julio Álvarez Pelota Va a quedar en poder Del arquero Leguizamón Va metiendo El aselaria Del arquero Juan Cruz Leguizamón No, cambió de frente Buscando Ecuador Miró Deja la pelota Para Grigini Arranca Grigini Sobre el sector Derecho Viene tocando Para Jiménez Jiménez Levanta para Grigini Se lleva la pelota Al once Buena jugada De Ñull Viene marcando Segovia El árbitro Dice que no hay jugada Peligrosa Va sacando la pelota Nueva y lateral Que corresponde Al equipo de Ñull Va haciendo el saque De manos Ecuador Grigini Va cerrando Con golpes de cabeza Segovia La viene buscando Hermida También Barrera Gana la pelota El jugador Miró Entrega para Ecuador Escaglia Viene marcando En ese sector Ecuador Julio Álvarez Le va a quedar La pelota El jugador Rosso Que dejó salir Ese balón Para que saque El arquero Leguizamón Cuando vemos Otra variante En el equipo Del parque El que ingresa Es el delantero El jugador Rovira Se retiró El número 2 Ecuador Miró Está jugando Todo por el todo El técnico Morales Para que el equipo De Ñull Empate Van 3 minutos Del primer tiempo Ya ha hecho 3 variantes Una en el entretiempo Dos Con el transcurso De estos 3 minutos Del segundo tiempo Ha puesto A un volante A un defensor Y a un delantero Neto Que es el número 9 Rovira Quien ha ingresado recién Por un defensor Por el libero Miró Ha ingresado El delantero Rovira Newell Sobois De Rosario Se juega A empatar O morir Este partido Está perdiendo Por dos tantos Contra cero Frente al equipo De Torito Y quiere lograr Lo que parece imposible Estar momento Por cómo está planteando El partido El equipo De Torito Vamos a meternos Otra vez En este partido Con otro lateral En favor del equipo De Newell Apura El jugador Grigini Sobre el sector derecho Viene haciendo lateral Buscando a Messi Messi Descarga con Grigini Arranca el número 11 Pelota que se pierde Por el costado lateral Favorece el equipo De Newell Otra vez saca Grigini Otra vez viene marcando Manuel Álvarez Ahora que viene Cerrándose El jugador Escaglia Le queda la pelota Ecuador Barrera Entrega la pelota Barrera Para Monti Puede estar el tercero Le pega Monti Tapa el arquero Leguizamón No tiene libero El equipo del parque Cada vez que se le meta Uno por el medio Se le va a complicar La vida La defensa de Newell Viene encarando Ahí el jugador Grigini Entrega la pelota Para Jiménez Jiménez Para Grigini La pelota viene jugada Al medio Para Messi Arranca el número 10 Se viene el habilidoso Messi Ahí falta La registra de la ley De ventaja Ahora ya cobra La infracción Tiro libre Que corresponde El equipo de Newell Todo Newell Se viene adelante No ha quedado Nadie en defensa Está Messi Jiménez Robira Y el jugador Grigini En el área Está el jugador Escaglia Para entrarle a la pelota Viene el toque Para Escaglia Otra vez viene La devolución Para Ecuador Rosso Va cerrando En ese sector Ecuador Álvarez Viene el centro Escaglia Atención La peina Ecuador Messi Le queda la pelota El jugador Segovia Traba Segovia Entre la marca de Escaglia Va entregando la pelota Ya para Ecuador Barrera Quien tranquiliza el juego En el equipo de Torito Ahí va dominando El jugador Julio Álvarez Entregaba la pelota Para Monti Monti intentó jugar Para su compañero Ahí viene la pelota Jugada para Armida Intentó un taco Armida Va sacando la pelota El arquero Le guisamón Le va quedando la pelota El jugador Del equipo de Torito Emanuel Álvarez Ya va dominando Grigini Arranca Grigini Para el equipo de Newell Va tocando la pelota Medio para Messi Y viene cerrando El jugador Segovia La pelota continúa Dentro del campo de juego La tiene Armida Toca la pelota Para Ecuador Barrera Arranca Barrera Sobre el sector izquierdo Va tocando la pelota Otra vez para Ecuador Armida Saca la pelota El jugador de Escaglia Estamos viendo un partido Un ritmo tremendo Tiene este partido Correspondiente a la categoría 87 Newell En búsqueda del descuento Viene el remate El arco de Grigini Estaba todo controlado Por el arquero Vigarra Ahí saque de meta Que favorece El equipo de Torito Y vemos otra variante En el equipo de Newell Casi llegando A los 6 minutos De este segundo tiempo Ha ingresado El jugador Número 8 Casanova En reemplazo Del número 4 Correa Ahora me avisan Que el que salió Fue el número 5 Escaglia Y no Correa Quien ya estaba afuera En el entretiempo Entonces el cambio El último cambio Del equipo de Newell Casanova Con el número 8 En reemplazo Del número 5 Escaglia Y va a haber Otro lateral En favor del equipo Del parque Que ya va a ser El Ecuador Grigini Un silencio total En las tribunas Por parte del conjunto De Newell Tenso se vive Por parte del equipo De Torito Y ya viene atacando Sobre el sector izquierdo Otra vez de Monti Viene el centro Para Barrera Saca la pelota La Guizamón La va buscando Otra vez Monti Le va quedando La pelota Del Ecuador Messi Vamos a ver Si se enchufa El número 10 Messi Va tocando la pelota Para Jiménez Arranca Jiménez Otra vez va a tocar Para Messi No se frena El número 7 Cuando el árbitro Espinosa A separar el encuentro Porque está sentido En el suelo Un jugador de Torito Se enoja la gente De Newell El árbitro Espinosa Ha cortado un avance Del equipo de Newell Porque estaba sentido En el suelo Un jugador de Torito Ya entramos En los 7 minutos Pasaditos En los 7 minutos Le quedan 8 Al equipo de Torito Para aguantar el resultado Le quedan 8 Solamente al equipo de Newell Para ver si llega A la igualdad Para descontar En el marcador Y por supuesto Tiene que ganar también La derrota No le conviene Por supuesto A ninguno de los dos El empate Hasta el momento Creo que le puede llegar A convenir a Newell Ya que el último partido Tiene que enfrentar A Central Córdoba Y con un triunfo Sería el campeón Pero estamos hablando De más Esto es el partido Y está En el momento Está ganando Torito 2 a 0 Se viene atacando El conjunto de Newell A través de Jiménez Sobre el sector derecho Viene el centro de Jiménez Tapa el arquero Vizgarra Cuando venía apurando El delantero Rovira Atacando a Vizgarra Largo hacia adelante Cierra con golpes de cabeza El jugador Casanova Abraza que de manos En favor del equipo de Torito Cuando ya vamos llegando A los 8 minutos Del primer tiempo Cada vez Del segundo tiempo Cada vez le queda Menos tiempo Al conjunto de Newell Para lograr Lo que parece imposible Cada vez Le queda menos Al equipo de Torito Para aguantar Este resultado Va haciendo el lateral El jugador Rosso La tiene Messi Levanta a Messi Sobre el sector derecho Viene controlando El arquero Vizgarra Hace picar el balón Y va dominando Barrera Vamos a ver si aguanta La presión del equipo Del parque En conjunto de Torito Viene atacando El jugador Messi Viene tocando Para el jugador Rovira No llega al delantero El lateral Favorece el equipo De Torito El árbitro Marcado El revés El lateral Se adelanta Rosso Para hacer ese lateral 8.30 Del segundo tiempo Haciendo el lateral Largo el jugador Rosso Atención La viene buscando Messi La pelota está en el área De Torito La viene rechazando El jugador Barrera Pelota que empieza a correr El delantero Hermida Pero está el arquero Leguizamón Para sacarla hacia delante En búsqueda de Grigini Grigini entrega para Messi Messi otra vez Para Ecuador Jiménez Jiménez para Messi Atención Viene remate de Messi Pelota queda en el cuerpo De Segovia Atina otra vez el 10 Que ya jugó rápido Para Ecuador Jiménez Viene toque para Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells! Buena combinación Allí el toque de Grigini Descargando hacia atrás El centro hacia atrás Donde ingresaba El jugador Lionel Messi Quien define Bárbaro Era el primer palo Golazo Nada pudo hacer Visgarra Golazo de Newells Albois de Rosario Que punto Casi en 9 minutos De esta segunda etapa Para Messi Messi otra vez para Jiménez Jiménez otra vez Descarga en el cuadro Messi Viene remate Etapa Ecuador Segovia Atina el cuadro Messi Entrega el cederante Para uno de sus compañeros Viene toque otra vez para Messi Atención Le pega el arco ¡Gol! ¡Gol de Newells! Apareció el número 10 Messi Y pone el descuento En el marcador Ahora las diferencias Están reducidas Ahora el equipo de Torito Gana por un gol Ahora el equipo de Newells Está a un gol Del empate Nada es imposible En el fútbol Torito Convirtió los dos goles En el primer tiempo En solo 3 minutos Y ahora Llevamos 9 y medio De este segundo tiempo Quedan 5 y medio Todavía para que el equipo de Newells Logre convertir otro gol Para llegar al empate Faltan 5 minutos Y medio Para que el conjunto de Torito Se lleve una victoria importantísima Que lo deje puntero y cómodo Y arriba de la tabla de posiciones De este triangular final De la Liga Rosarena Va acomodando Messi Todo Newells Está tirado en ataque Quiere el empate El equipo del parque Llega al centro de Messi Va cerrando con golpes De cabeza a Monti La busca otra vez Messi Le queda la pelota El jugador Casanova Lo deja de frente El arquero Leguizamón Ya entregó para Rovira Este cabeceazo Buscando la posición De Jiménez Pero se adelanta El jugador Que entrega para Jiménez Viene el centro Del Núcleo Que se pierde por línea De fondo Hay tiro de esquina Que corresponde Del equipo del parque Hemos pasado ya Los 10 minutos Del segundo tiempo Casi llegando A los 10 minutos 30 segundos De este segundo tiempo Restan 4 y medio Para que se cumpla El tiempo reglamentario El centro de Messi Cabezazo de Jiménez Él llegaba a controlar El artiscuador Rovira Tampoco llega a dominar El artiscuador Rosso El lateral favorece El equipo de Torito Ya viene haciéndolo Tranquilo Inmanzamente El jugador Julio Álvarez Cuando vemos una variante En el equipo de Torito Ha ingresado Al campo de fuego El número 15 En el conjunto de Torito En reemplazo Del jugador Número 7 Monti Viene el rechazo largo Del agente de Torito Va dominando El arquero Leguizamón El número 15 Si no es El jugador Logio Dice Es el jugador Pérez Porque no lo tenemos En lista con el número 15 Tenemos nada más Que el número 2 Si el número 6 Este no complicó la vida Entrando con el número 15 No sabemos si el Logio Dice o Pérez Uno de los dos jugadores Es El que ingresó En el conjunto de Torito Seguramente Ya dentro de instantes Lo van a confirmar A ver quién es el apellido Del número 15 De Torito Cuando viene el remate Ahí del jugador Número 11 Hermida Viene buscando la pelota El jugador Segovia Viene marcando El jugador de Newell Pelota que se pierde Por el costado Lateral Favorece el equipo Del parque Bueno estamos llegando Ya a los 12 minutos Del segundo tiempo Casi restan 10 segundos Para que se cumplan los 12 Viene haciendo el lateral El jugador Rosso Cabecea Hacia delante el jugador Segovia Meta hacia delante El jugador Monti El que se retiró En el equipo de Torito No fue Monti Si no fue el número 10 Barrera Viene tocando Leguizamón Viene dominando Grigini Hace un sombrerito Y viene jugando Sobre el sector derecho Grigini Entrega para Jiménez Marca El jugador Álvarez El lateral Favorece el equipo de Newell Se adelanta Todo Newell Todo Newell Quiere el empate Arranca Jiménez Sobre el sector derecho Viene el centro de Jiménez Corta Ecuador Monti La saca Segovia Le va quedando la pelota Al arquero Juan Cruz Leguizamón Se viene el Juanca Le pega al arco Juan Cruz Leguizamón Ahí saque de meta Que favorece El equipo de Torito Va sacando El arquero Víjarra Buscando la posición Del jugador Hermida Ahí lateral Que favorece el equipo de Newell Viene haciendo el lateral El jugador Número 11 Grigini Viene tocando para Jiménez Intersecta ahora El jugador de Torito Viene el pase hacia adelante Que va controlando Segovia Arranca Segovia Para el tercero Se viene Segovia Quiere liquidarlo Se viene Segovia Le va a pegar el arco Engancha Segovia Jugando hacia afuera Se le fue la pelota Por línea final El saque de meta Corresponde al equipo de Newell Va sacando Leguizamón Estamos llegando A los 13 minutos Del segundo tiempo Me estoy quedando sin boya Prácticamente Viene el toque Hacia adelante Buscando el jugador Del equipo leproso No podía descargar Nuevamente el Messi Ahí tiene la pelota Número 10 Arranca Messi Abre la pelota Para el jugador Grigini Se viene Grigini Le pega el arco Tapa el arquero Vigarra Puede estar en el empate Rovirá Gol 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 De Newells Tengo de insistir una y otra vez Y luego de llevarse el equipo Arriba al hombro El jugador abrió la cancha Para Grigini Allá observamos Dominó Grigini Es el empate del equipo de Newells Luego de un partido bárbaro Viene el remate allí Del jugador Grigini Creo que el que la tomaba Era el arquero Se destino más Ese Rozo Usted detrás de todos Aparece Rozo Luego del rebote Y decreta el empate Allí está Romero No podemos apreciar Si estaba adentro De esa pelota Entre Rozo y Romero Me parece que ya estaba adentro Pero bueno Lo cierto es que Newells Llega al empate Entonces Newells El boy de Rosario Dos Torito dos Y qué final tenemos ahora Ha caído en el suelo Viene toca otra vez Para Ecuador Messi Arranca Messi Entrega la pelota Sobre el sector derecho Para Grigini Se acomoda Grigini Viene el remate al arco Puede estar el empate Atención Le queda la pelota Rovira ¡Gol! 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 Ha llegado al empate El equipo del Parque Independencia El gol fue convertido Entonces Por el número seis Rozo Y no por el número nueve Rovira El árbitro El árbitro notó En su tarjetita Según pudimos apreciar nosotros Porque Rovira Abrazaba Al jugador Número seis Rozo Seguramente que el árbitro Le dio el gol Al número seis Del equipo de Newells Quien ha marcado El empate Entonces Cuando estamos llegando ya A los catorce minutos Del segundo tiempo Rozo Empata el partido Para el equipo de Newells Se viene atacando El equipo de Torito Ahora pelota Que se desvía en la barrera No llega a evitar El tiro de esquina El arquero Le guisa Mont Tiro de esquina Entonces Que corresponde El equipo de Torito Viene el centro De Monti Cabeceaba en el primer palo Uno de los jugadores De Torito La vino buscando Para aquel sector El jugador Álvarez Hay jugada peligrosa Y ahora Nos pasaron la información De que el número 15 De Torito Es el jugador Logiu Dice Quien ha ingresado En reemplazo Del número 10 Barrera Viene el centro Que va cortando Segovia Ah va aguantando Con el cuerpo El jugador de Torito Hermida Pero había infracción Del jugador El número 8 Casanova Estamos jugando ya Los últimos 20 segundos De este segundo tiempo Los últimos 20 segundos De este partido Vendrá el remate Del jugador Logiu Dice Llega el remate Del Logiu Dice La pelota Diene el palo Se salva el equipo De Newells Levanta Segovia Saca la pelota Casanova Se salvó Newells Obois De Rosario Sobre final De partido Y ahora Quiere el tercero Arranca Messi Toca la pelota Para Ecuador Jiménez La pelota va siendo Dominada por Jiménez Descarga otra vez En Ecuador Messi Messi entrega la pelota Medio pie El remate de Rosso ¡Gol! 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 ¡Gol de Ñuuls! Y llegó el gol del triunfo, llegó el gol de Ñuuls, el boiz de Rosario, el remate de Rosario, allí el cabezazo de Grigini, se introduce esa pelota al fondo de la red, una jugada rapidísima, alcanzó a tocarla Grigini con golpe de cabeza, de esta manera le da el triunfo a Ñuuls, que gana por 3 a 2, dio vuelta, un partido increíble. Toca Messi, tiene la pelota Jiménez, vuelve a descargar el jugador Messi, Messi toca la pelota al medio para Rosario, atención, viene el remate, viene ahora el remate al arco, ¡Gol! Grigini, ¡Gol! ¡Gol de Ñuuls! El número 11, Grigini, da vuelta a la historia, hasta lo que parecía imposible hace 2 minutos atrás, ahora se hizo realidad, gana Ñuuls por 3 tantos contra 2, un partido que parecía imposible de darlo vuelta, ahora, en tiempo de descuento, gana el equipo de Ñuuls por 3 tantos contra 2, a los 20 segundos del tiempo adicionado, marca el tercero Grigini, la gente de Torito no lo puede creer, la gente de Ñuuls, chocha de la vida, está contenta la tribuna de Ñuuls, vino a ver a su equipo que perdía por 2 tantos contra 0, y ahora lo ve ganando por 3 tantos contra 2, cuando ya estamos en un minuto de tiempo agregado por el árbitro Espinosa, esto en cualquier momento se termina, va siendo el lateral el jugador Rosso, pelota que viene jugada larga, y en diagonal para el que la busque Messi, viene el centro del número 10, ahí saque de meta que favorece el equipo de Torito, va sacando a Vigarra, largo hacia adelante, cuando el árbitro Espinosa está marcando el final del partido, en un final increíble, ganó el equipo de Ñuuls, dando vuelta a la historia, enfrenta a Torito, por 3 tantos contra 2. Yo sé que doñaban los daños, pero no podían llegar el gol, en la lucha se sentaban. ¡Ale, ale, ale! ¡Es el torneo con un sol! ¡Ale, ale, ale! ¡Es el torneo con un sol! Increíble Que partido en un buen salón 2-0-3-2